Los casos de estafa siguen aumentando en Aguachica. El más reciente le ocurrió al señor Yesic Sánchez, propietario de la ferretería inglesa ubicada en el barrio Romero Díaz. A varios de sus clientes y a otras personas desde hace varias semanas los han contactado para ofrecerles productos a precios súper bajos en nombre de ese establecimiento comercial. Hay personas, clientes que están contactando por redes, ellos están haciendo unas publicaciones de unos productos a muy bajo precio y les dicen que la mercancía se la colocan en el punto, en la ciudad donde estén. Más que todos han presentado clientes de Barranca Bermeja, hasta de Bucaramanga. Entonces eso me ha puesto a mí en una situación muy difícil, puesto que ellos ya les piden que les dan el número de cuenta para que consignen y la verdad que eso es una estafa, entonces me tiene preocupado. El propietario invita a todas las personas y en específico a sus clientes para que se dirijan a su negocio o escriban a su número celular directamente y así cortar la cadena. Y por este medio hago un llamado a toda la ciudadanía y a mis clientes, pues que la verdad todos los negocios se hacen acá directamente, no estamos trabajando como ellos hacen y pues a ver si logramos que estas personas inoscrupulosas pues dejen de estar difamando y de estar usando mi buen nombre para estafar porque eso prácticamente es una estafa. Según lo que narra el ferretero, las sumas son totalmente alejadas de los precios que actualmente están en el mercado con el fin de generar facturas altas y estafarlos. Por decir, una varilla de media en el momento está en 32 mil pesos, ellos la están ofreciendo a 23 mil pesos, un bulto de cemento marca CEMES vale 27, ellos lo están ofreciendo a 22 mil, un ladrillo vale 1.350 pesos, ellos lo están ofreciendo a mil pesos, de un millón, tres millones, han hecho cotizaciones hasta de cinco millones. Entonces pues estamos tratando de que no se vaya a presentar una situación donde una persona se vea afectada y por una estafa de esas. En Aguachica estos casos son poco conocidos o denunciados por las víctimas por miedo a que tomen represalias, pero es importante darlos a conocer a las autoridades y a sus clientes para evitar que estos casos se repitan. Disfruta de todo lo que tenemos para ti en nuestra tienda Quest, donde encontrarás una gran variedad de prendas para dama y caballero, camisetas, jeans, polos, blusas, camisas, gorras, calzado, chaquetas y accesorios. Solicita tu crédito inmediato con 0% de interés. Contamos también con sistema de apartado y bonos de regalo. Te esperamos en la calle Quinta, número 1257 Aguachica, Tienda Quest. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.